Quisiera agradecer a nombre propio y a nombre de la vicepresidenta electa y del secretario a esta Asamblea que ha confiado en nosotros para desempeñar este cargo. Tengan la confianza todas y todos que lo haremos con imparcialidad, con objetividad, tratando siempre de conducir adecuadamente el debate y las sesiones en esta Cámara. Agradecidos por su apoyo, coordinadoras, coordinadoros, a nuestro grupo parlamentario de Morena y por supuesto a los demás grupos parlamentarios. Quedamos en esta encomienda y no les vamos a fallar. Muchas gracias.